Díselo al Señor Aleluya, sí Señor Ale Abrázame Como a la niña de tus ojos Abrázame Abrázame Como a la niña de tus ojos Abrázame Padre Padre Consuélame, dile Aquí estoy Consuélame Con toda aflicción Como a la niña de tus ojos Consuélame Padre Padre Consuela nuestro corazón Oh Dios Soy padre Es tu hijo Es tu man aquí Es tu man aquí Desechamos todo al cubierto del diablo Derribamos toda trinchera del diablo Echamos fuera Todo pensamiento negativo Todo pensamiento de desunión Echamos fuera En el nombre de Jesús Aleluya Padre Abrázame Como la niña de tus ojos Abrázame Madre Abrázame Como la niña de tus ojos Consuélame Sana Mi corazón Madre Aquí estoy Es hermoso Reconocer A Dios Y decirle que lo que con mis pensamientos Amén 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 Abrázame Como la niña de tus ojos Abrázame El padre es en este lugar Ven jugando a toda la gracia Cayendo, haciéndote reflexionar Porque tu padre tiene los mejores planes para ti Persevera hermano, persevera misionero Esta lucha no es solo del pastor No es solo de los libres Es de todos a la iglesia Recibe el abrazo de tu padre Recibe el abrazo Recibe el consuelo del Espíritu Santo Ahí está sobre ti Porque él está quebrantando todo tu ser Recibe el abrazo